¡Suscríbete al canal! Así que ya saben chicos en la descripción está el Red Twitch o el Hub Twitch, ahí lo tenemos abajo en la descripción, así que lo que quieran entrar vamos a estar haciendo Spear Run y ahora más tarde como siempre a la misma hora en YouTube, así que nos vemos allá.